¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. Dispongamos la senda al Señor. ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! Les anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo. El primer ejemplo Cristo nos dio, vivir unidos en el amor. ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! Des anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo. El mundo que vive en la oscuridad, brille con esta claridad. ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! Les anunciamos el gozo de Adviento, miren la cuarta llama ardiendo. ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor! ¡Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor!